En la espalda, pierna Dios tiene, nada le falta. La malvideña, todo va a cantar, pierna Dios tiene, nada le falta. La malvideña, todo va a cantar, pierna Dios tiene, nada le falta. La malvideña, todo va a cantar, pierna Dios tiene, nada le falta. La malvideña, todo va a cantar, pierna Dios tiene, nada le falta. La malvideña, todo va a cantar, pierna Dios tiene, nada le falta. La malvideña, todo va a cantar, pierna Dios tiene, nada le falta. La malvideña, todo va a cantar. La malvideña, todo va a cantar. La malvideña, todo va a cantar.